Pupo es un consagrado de la música en este territorio del suroriente cubano, reconocido entre los artistas como un creador de altos quilates que pone alma a cada empeño. Me gusta mucho la enseñanza, creo que casi 20 años lo he dedicado a la enseñanza artística, profesor de música, asumí la dirección de la escuela Rafael Cabrera aquí en Bayamo, va algunos años y vinculado siempre, no dejo de brindar mi colaboración a la enseñanza artística. Director de la Orquesta de Música Popular Bailable Pupo y su nuevo expreso, Omar, es un compositor y arreglista de probada valía. Esta etapa de pandemia nos ha permitido activarnos en cuanto a la creación, a las producciones, nuevas producciones. Estoy preparando mi primer disco con la EGREN, con la producción del maestro Edesio Alejandro, que me ha brindado su apoyo incondicional, estamos trabajando juntos. Además de mi grupo estoy haciendo un disco con el niño Lincoln Jefferson, un disco donde van a participar varios cantautores reconocidos como Luba María Evia, Jaila, Kiki Corona, Cristian Alejandro, entre otros. Y tengo a cargo todas las orquestaciones del disco, cosa que me han dado esta tarea que es una gran responsabilidad y un orgullo para mí trabajar con esas personalidades de la cultura. Premiado en diversos certámenes, Pupo sostiene que El Salvador Alarcón le honra no solo por reconocer su trayectoria, sino por vivir en un suelo preñado de músicos ejemplares como Pachi Naranjo, Luis y Javier Millet, Carlos Puit, Arturo Jorge y Cándido Fabré por solo citar algunos. Es un premio de gran envergadura, he sido merecedor de reconocimiento de muchos amigos a lo largo del país y del mundo, mediante las redes sociales me han felicitado mucho. El premio a la excelencia musical Salvador Alarcón In Memorian se otorga cada año en el contexto del Encuentro Santa Cecilia. En Gran Maya, Kelim Pérez, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.